Cosas que tus hijos deben saber antes de ser adultos. Cuando somos niños debemos recibir toda la información necesaria que nos ayudará a ser adultos exitosos, tanto emocional como materialmente. A este proceso de transmisión de conocimiento se le llama educación cuando viene de instituciones educativas y crianza cuando viene del hogar. Pues esta vez quiero compartir contigo algunas cosas que tus hijos deben aprender antes de llegar a la adultez. Entonces, conocimiento que te aseguro que si logran adquirirlos y desarrollarlos serán hombres y mujeres que ayudarán a que el mundo sea mucho mejor. Comenzamos. Inteligencia emocional. Es la capacidad que tenemos de conocer, administrar, controlar nuestras emociones. También a ser amoroso y sociable. El ser humano es un ser social, es un ser nacido, creado para vivir en sociedad. Pues para vivir en sociedad debemos ser personas agradables, amorosas, dispuestas a servir, dispuestas a ayudar. Nacidos más para servir, procurar más servir que ser servidos. Otro conocimiento que sus hijos deben tener antes de ser adultos es la empatía y el actuar con justicia. Empatía es ponernos en los zapatos del otro. No pensar solamente en nosotros, sino tratar de conocer la situación por la que están atravesando los demás. Entender que toda persona que sale a la calle, toda persona con la que convivimos está atravesando, tiene una vida, una vida en la cual también tiene problemas, en la cual también tiene situaciones. Y debemos muchas veces comprender qué es lo que está pasando con ellos y por qué actúan de la forma en la que están actuando. Y buscar a través de la empatía. También buscar la forma de nosotros ayudarlos. Es una calle de doble vía. Se supone que si tú eres una persona empática, el otro que está frente a ti debe también tener empatía para contigo. Pero no generalmente sucede eso. Entonces, sí es bueno que nuestros hijos desarrollen esta actitud, vamos a decir, de la empatía para poder ayudar a los demás. Así, actuar con justicia es darle a cada quien lo que se merece en la dimensión justa. Actuar con justicia es respetar los derechos de los demás y hacer valer también los nuestros. Actuar con justicia sin perjudicar a nadie. También es bueno que nuestros hijos aprendan el respeto y la responsabilidad. Y una de las cosas más importantes del respeto es el respeto a las personas mayores y el respeto a las leyes. Pero también el respeto a la dignidad humana. No importa la edad de la persona. El respeto a la dignidad humana, el respeto a la vida humana y la responsabilidad. Que cuando haya hecho algo indebido, reconozca que lo hizo. Si rompió algo, si le faltó el respeto a alguien, si tomó algo que no le tocaba tomar. Que asuma su responsabilidad. Que sea responsable y diga, sí, yo lo hice. Que tenga la verdad en sus labios y que siempre para el niño o la niña, porque eso tiene que comenzar desde que nacen. Para el niño o la niña. Decir la verdad sea su punta de lanza. Decir la verdad aunque lo perjudique. Y en vez de hablar mentiras, mejor administrar la verdad. Otro conocimiento que deben tener antes de llegar a ser adultos es educación sexual. Eso es fundamental. Conocer su cuerpo. Protegerse. Claro está. Conocer su cuerpo. Conocer su género. Conocer que él o ella tiene un género distinto al amiguito o al hermanito que es de otro género. Conocer. Lógicamente, hablándoles de forma clara y reconociendo que son niños. Conocer todo lo que tiene que ver con la sexualidad humana. Es donde vienen los niños. Por qué las niñas tienen una vagina. Por qué los niños tienen un pene. Todo esto. Es importante cuándo llega la menstruación. Por qué llega la menstruación. A qué edad es preferible casarse, tener hijos. Por qué es importante esperar un tiempo prudente antes de tener relaciones sexuales. Las enfermedades de transmisión sexual. Los riesgos de tener sexo cuando no se tiene la madurez ni física ni emocional. Todo eso se aprende a través de la educación sexual y debe ser de los primeros conocimientos que se deben transmitir a los niños. Y lo más importante, que los niños sepan que sus partes íntimas no deben ser tocadas por nadie. Son partes privadas. Ahí no puede poner la mano ni abuelito, ni abuelita, ni tío, ni tía, ni primito, ni amiguito, ni vecino. Absolutamente. Eso es privado. Enseñarles a los niños a cuidar su sexualidad. También debemos enseñarles cortesía y buenas maneras. Pedir excusas, pedir permiso, dar las buenas tardes, dar los buenos días, dar las buenas noches. Esperar el turno para hablar. No entrometerse en las conversaciones de adulto. No opinar cuando no le piden la opinión. Cederle los asientos a las damas y a los ancianos. Abrirle la puerta a las personas. Ceder el paso. Todo este tipo de normas de cortesía y buenas maneras. Qué lindo, qué lindo. Se ve un niño bien educado y con una buena formación en estas cosas. Etiqueta y protocolos. Otra de las cosas que deben aprender nuestros hijos. Cómo sentarse en una mesa. Cómo tomar el café correctamente. Cómo comer en una mesa. Cómo participar en una tertulia. Cómo vestirse dependiendo de la ocasión. Cómo combinar la vestimenta. Todo este tipo de formación. Es importante porque forma parte también de la educación y ayuda a algo muy importante al ser humano que es la primera impresión. La primera impresión que una persona da, esa primera impresión, es un momento único en la vida. Esa primera impresión no se repite. Y nuestra primera impresión generalmente habla mucho de nosotros. A veces tenemos la oportunidad de dar una primera impresión y tener, bueno, luego otros encuentros con la persona o la misma persona que pueden ayudar a que, si la primera impresión no fue muy buena, bueno, pues una segunda, tercera, cuarta, cuarto encuentro pueden ayudar a que, bueno, la percepción cambie. Porque a veces ocurren situaciones que, bueno, se salen de nuestras manos y como que al principio no quedamos muy bien. Pero hay primeras impresiones que no se repiten. Especialmente en el mundo de los negocios, en el mundo laboral, en el cual esa primera impresión es determinante para poder alcanzar un objetivo. Y eso se adquiere a través de todas estas reglas, vamos a decir, las podemos adquirir a través del conocimiento del etiqueta y del protocolo. Hábitos de higiene personal y del hogar. Eso es otra cosa que deben aprender. A bañarse, a lavar sus dientes, a lavar su cabeza, a peinarse, a vestirse con ropa limpia, a lustrar sus calzados, a cortarse las uñas. Todo este tipo de conocimiento deben transmitírselo a los niños. Yo recuerdo cuando yo estaba niño, que estudiaba en el Colegio San Francisco de Asís, aquí en Santo Domingo, que yo tenía una profesora, profesora Isaura, que ella nos enseñó mucho, mucho, mucho a nosotros la importancia de andar siempre bien vestido, de limpiar los zapatos, de tener el uniforme limpio, de limpiarnos las uñas, de limarnos las uñas, de ir al barbero, de andar bien peinados. Y los fines de semana yo tenía un ritual nocturno, que era yo limpiar esos zapatos, que esos zapatos quedaran bien lustrados, limpiar la correa que también quedara bien lustrada y llegar impecable el lunes, porque la profesora pasaba en inspección. Y a veces las inspecciones eran sorpresivas, y decían, inspección, usted tenía que estar con esas uñas bien cortaditas, no podía tener las uñas sucias, ni las orejas sucias, ni el pelo sucio, el uniforme tenía que estar bien lavado, bien planchadito, bien olorocito. Bueno, pues ese tipo de formación me la dieron a mí en la escuela, a esa profesora también me la dieron en la casa, pues ese tipo de formación hay que comenzar a transmitírselo a los niños desde temprano. La higiene personal y la higiene del hogar, que lo organice y limpie su habitación, que su habitación esté limpia, esté organizada, los zapatos puestos en su lugar, que aprenda a hacer las tareas de limpieza doméstica, ¿por qué no? Que aprenda a barrer el piso, que aprenda a fregar la loza, que aprenda a despolvar, que aprenda a hacer tareas domésticas, porque no sabe el momento en el cual le va a tocar vivir solo o en el cual aún y viva acompañado, tenga que asumir estas actividades, que a los hombres no los hace menos hombre y tampoco son únicas y exclusivamente las mujeres. Es un compromiso de todos. Otra cosa que el niño debe aprender, las personas deben aprender desde ser adultos, son sus derechos civiles. ¿Cuáles son sus derechos como ciudadano? ¿Cuáles son sus derechos como ciudadano? Debe conocerlos todos, lo más que pueda, los más básicos que pueda, deben conocerlos. También deben aprender a evitar los vicios, alcoholismo, drogadicción, pornografía, tabaquismo. Hay muchísimos vicios que destruyen la salud física, emocional, espiritual de las personas. Pues hay que enseñarles desde niños a evitar esos vicios. El juego, que es un vicio también muy peligroso que ha provocado que muchas personas hasta se quiten la vida, que muchas personas vivan en la ruina económica, pues desde niño hay que advertirle a nuestros hijos los riesgos de estos. Deben evitar los vicios. Comer sano, comer saludable, es importante. Comer saludable para poder conservar la salud. Explicarle cuáles son los alimentos que deben consumir, en qué orden se deben consumir, la importancia de comer muchas frutas y muchos vegetales para mantener el cuerpo más sano, para recibir vitaminas, la importancia de ejercitarse, la importancia de respirar aire puro. Todo eso debe transmitírsele desde niños, porque cuando sean adultos, entonces van a querer hacerlos, pero porque el médico los manda a hacerlo, porque ya hay un daño y hay que buscar la forma de que ese daño no avance más de lo que está. Pero si comenzamos a educarlos a comer sano, a comer saludable, ejercitarse desde niño, bueno, pues cuando lleguen adultos van a llegar más sanos, más fuertes, más resistentes, y hasta se van a ver menos viejos para su edad. Desde que el niño aprende a caminar, debe aprender a nadar. Nadar es importante por una razón. Primero es un ejercicio completo que necesita todos los músculos del cuerpo, también ayuda al sistema cardiovascular, pero también es un ejercicio que le da tranquilidad a los padres. Cuando usted, por ejemplo, se va a la playa, usted está tranquilo porque su hijo o su hija sabe nadar y el riesgo que sufre de poder sufrir un accidente y morir ahogado es muy reducido. También si usted se va a un hotel, a un resort, se va a un club, se tiene la tranquilidad de que sus hijos, si caen en la piscina, no van a sufrir un accidente, sino que saben nadar. Y usted está, usted podrá disfrutar y va a tener un poco más de tranquilidad. Porque yo he sido testigo de momentos muy difíciles en los cuales padres han ido de fin de semana a hoteles con el deseo de disfrutar, de pasarla bien en familia, y han regresado con uno de sus niños en un ataúd. Porque el niño no sabía nadar, hubo un momento de descuido, el niño cayó en la piscina y lamentablemente se ahogó. Ya lo he visto y no quiero que tú lo vivas. Desde que tu niño aprende a caminar, enséñale a nadar. A defenderse. Otra de las cosas que las personas deben aprender antes de llegar a ser adultos es a defenderse. Hay, cuando hablo de defensa, no solo me refiero a la defensa personal, sino también a protegerse, por ejemplo, en caso de un fuego, saber cómo extinguir el fuego, cómo usar un extintor para apagar el fuego. En caso de una emergencia, que una alerta de robo, una amenaza de un ladrón, una amenaza de asalto, un incendio, una tragedia, un accidente, poder aprender y llamar a la línea de emergencia. República Dominicana es el número 911. Enseñar a marcar ese número para las emergencias. Que el niño sepa el nombre de sus padres, la dirección en la que vive y el número de teléfono de su casa. Eso es fundamental. Es fundamental. Un niño tiene que conocer esas cosas porque si el niño se extravía, si el niño se pierde, si sucede cualquier eventualidad, la gente sepa con quién está. ¿Quién es el padre de ese niño? ¿Dónde trabaja? O por lo menos el teléfono de la casa. Si no saben el teléfono, por lo menos que sepan dónde el papá trabaja. Porque hay niños pequeñitos que dicen, bueno, ¿cómo tú te llamas? Me llamo Pepito González. ¿Dónde trabaja tu papá? Mi padre trabaja en el Banco Saisel. Ya la gente sabe que llamando al Banco Saisel, pregunte, bueno, pues póngame al señor González, que aquí hay un niño que se llama Pepito González, que dice que es su hijo y está extraviado. Pues ya los padres están más tranquilos. ¡Ay, lo encontraron! Están en tal sitio. Pero un niño que apenas sabe su nombre y no sabe cómo se llama su papá, cómo se llama su mamá, ni dónde trabaja, ni el teléfono, ni nada, ni la dirección. Bueno, pues es un candidato muy sólido a ir a un albergue para niños en busca de padres adoptivos. Y defenderse, claro, defender su físico, defender su integridad. Yo siempre he dicho que es bueno que los niños aprendan defensa personal. Yo recomiendo que aprendan taekwondo. Taekwondo es un arte marcial coreano muy buena, que más se practica en todo el mundo. No es necesario que su hijo llegue a ser un máster cinturón negro, pero sí por lo menos dos o tres grados de taekwondo que se toma menos de un año para que aprenda a defenderse, a defender su físico. Sale más barato defender nuestro físico, darle una llave de sumisión y rendición a quien intente agredirnos y mantenerlo vivo, que tomar la decisión de tomar un arma, matarlo y pasar el resto de nuestra vida en la cárcel. Entonces, las artes marciales son una buena opción para defendernos y a la misma vez defender nuestra integridad a la vez que protegemos la integridad física del otro. Desarrollar el amor por la lectura. La lectura y la investigación es fundamental para que tu hijo adquiera conocimientos que lo va a ayudar tanto en la vida emocional como profesional. Ese conocimiento se adquiere a través de la lectura y la investigación y lógicamente a través de la lectura y la investigación fomentamos y desarrollamos en el niño el amor por el estudio porque tiene un compromiso de estudiar y ese compromiso es un deber que no se negocia. Tiene que estudiar porque tiene que mejorar su calidad de vida, tiene que echar para adelante. Desarrollar el amor por la lectura es fundamental. Yo siempre hablo del método que usó la madre del Dr. Ben Carson en los Estados Unidos, según vi en la película biográfica Manos Milagrosas. Ella se esforzó mucho en que sus hijos leyeran un libro y le dieran una explicación del libro que leyeron. A partir de ahí, ¿qué pasó? Sus hijos, el Dr. Carson y su hermano, eran fanáticos de la televisión, luego se convirtieron en fanáticos de la lectura y ¿cómo terminaron? Terminaron siendo los profesionales más brillantes del mundo. Entonces, fomenten sus hijos el amor por la lectura. También que aprendan a cocinar. Que aprendan a cocinar porque hay momentos en los cuales tenemos que resolver nosotros porque no está mamá para hacernos la comida, porque no está mamá para hacernos el desayuno y porque en el caso del hombre hay momentos en los cuales tal vez le toque vivir solo, tal vez su esposa no llegue a tiempo para hacer el almuerzo, para hacer la cena, porque está trabajando, porque está ocupada, porque no está en el país. Ya no va a pasar hambre porque crea que su esposa, su sirviente, que tiene que venir a cocinarle, que si ya no le cocina mejor pasa hambre. Entonces, no tiene que aprender a cocinar también para que pueda ayudar a su esposa y si él llega primero que ella del trabajo, bueno, pues le guarde la cena, le guarde el almuerzo y sea un verdadero trabajo en equipo. Y la mujer tiene que aprender a cocinar porque es una, tradicionalmente es una de las funciones que se le atribuyen a la mujer dentro de la parte doméstica, cocinar y aunque dicen por ahí que los mejores chefs del mundo son hombres, la comida de mamá no tiene comparación. También debe aprender a ganarse las cosas con esfuerzo y trabajo. Cuando desde niño les enseñamos que todo sacrificio tiene una recompensa, todo sacrificio por algo positivo tiene una recompensa, sienten amor por el trabajo y sienten el amor por ganarse las cosas con esfuerzo. Cuando las cosas las recibimos fáciles no las valoramos. Entonces es importante que aunque usted sea multimillonario, le enseñe a sus hijos que ganarse las cosas con esfuerzo y trabajo es mucho mejor. Es importante que conozcan la historia de su país para conocer de dónde vienen, quiénes son y a dónde van. Y también al momento cuando sean adultos, al momento de tomar decisiones políticas, tengan una base de conocimiento de por qué tomarlo, por qué no tomarlo. Pero ese conocimiento solamente se adquiere conociendo la historia de su país. También deben tener inteligencia financiera, enseñarles la importancia de ahorrar y la importancia de administrar el dinero con inteligencia. Porque la persona que se endeuda mucho, la persona que todo lo que tiene lo adquiere a través de endeudamiento, 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 nunca llega a tener nada, solamente deudas, compromisos y problemas. Vive en un palacio, vive en el último coche, el último zapato, el último teléfono celular, tiene de todo pero nada le pertenece porque todo lo debe y lo está pagando cinco veces más caro de lo que verdaderamente vale. Pues para eso es importante que desde niño le enseñen la importancia de ahorrar, la importancia de comprar las cosas cuando se tiene el dinero y la importancia de administrar el dinero con inteligencia porque el que ahorra siempre tiene, dice un refrán. Que aprenda una o algunas lenguas extranjeras, especialmente el inglés. El inglés es el idioma universal, es el idioma más importante que hay en el mundo para usted comunicarse en cualquier parte del mundo. Pues es importante que su niño aprenda por lo menos inglés. Su hijo o su hija aprenda inglés si no es su lengua nativa, lógicamente. Que aprenda inglés. Es importante que maneje una o dos lenguas extranjeras. Que sienta amor por las matemáticas, que no le tenga miedo a las matemáticas. No sé por qué a los niños les infunden miedo por las matemáticas. Las matemáticas son hermosísimas, son las ciencias exactas. El mundo se rige a través de las matemáticas. Pues vamos a fomentar a nuestros hijos el amor por las matemáticas. En los países del lejano oriente como Japón, como China, en los países súper desarrollados, las matemáticas es una de las formaciones principales que reciben los niños en las escuelas. Porque la base de la ciencia es la matemática. También es importante enseñarles respeto al medio ambiente. Cuidar las plantas, cuidar los animales, no tirar basura en la calle, no contaminar los ríos. Mantener el ambiente limpio porque en el planeta Tierra es que vivimos. Y mientras más lo cuidamos, mejor para nosotros y para nuestra salud. También que aprenda una carrera técnica. Siempre he dicho que los muchachos tienen que aprender algo que les sirva antes de la universidad. Para que puedan desenvolverse en caso de cualquier eventualidad. ¿Ha pensado usted, si usted le falta a sus hijos antes de ser adultos, de qué van a vivir? ¿Qué va a pasar con ellos? Si a usted le falta, ¿qué va a pasar? A veces yo me pongo a pensar, wow, gracias a Dios, mi padre pudo haberme, pudo graduarme de ingeniero, pudo haberme llegado a haber graduado. Pero si mi padre me hubiera faltado antes de yo haberme, antes de yo llegar a la universidad. Yo en el colegio, si mi padre me hubiera faltado, ¿qué hubiera sido de mí? Yo no sabía hacer de nada. Vine a aprender a hacer cosas después que me gradué de profesional. Pues entonces yo quiero, yo no quiero que tú o tus hijos pasen por esa experiencia. Si ahora mismo tú le faltas a tus hijos, ¿de qué van a vivir? ¿Qué saben hacer? Van a tener que irse a vivir a la casa de un abuelo, a la casa de un tío, a donde sea, porque tienen 14, 15, 16 años, van para la universidad o no están en la universidad todavía. No saben hacer de nada más que ver televisión, jugar videojuegos y siempre andar bien bonitos y bien vestidos. Que aprendan algo, algo que les garantice que si tú le faltas en algún momento, Dios no lo quiera, tú le faltas en algún momento, ellos tengan de qué vivir. Y no ser una carga para nadie, ser independientes. Y si quieren hacer profesionales, que se hagan profesionales, pero que ellos puedan autosostenerse. Es una carrera técnica. No hay mejor edad para una carrera técnica que la adolescencia. Cuando se llega ya a ser adulto, ya se tiene un conocimiento amplísimo, ya uno es un maestro. También, aprender primeros auxilios. ¿Qué hacer en caso de un infarto, de un preinfarto, de una rotura de un hueso, de un accidente, de un resbalón, de una persona en la casa, por ejemplo, que de buenas a primeras hay una mujer que está a punto de parir, que va a hacer, entró en labor de parto. ¿Cómo va a reaccionar? A veces hay personas que entran en pánico en caso de que sufra una quemadura, ¿cómo atenderla? Una cortadura, ¿cómo tratarla? Todo ese tipo de conocimiento es bueno que lo sepa antes de ser adulto. Antes de ser adulto es importante porque a veces cuando llegamos a la edad adulta no tenemos tanto tiempo para aprender cosas. Sin embargo, cuando somos niños, lo que más tenemos es tiempo. Tenemos 18 años, vamos a decir, para que nuestros hijos adquieran estos conocimientos. Y a conducir un carro, algo que no hay mejor edad para eso que la adolescencia. Hay más tiempo, pero también no solo a conducir un auto, sino también a respetar las leyes de tránsito. Y te voy a decir algo. Yo soy de los que creo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si, además de todos estos conocimientos, tú logras desarrollar en tus hijos una buena formación espiritual, pues mira, tus hijos serán personas casi perfectas. Pero tú quieres saber algo más interesante. Todos estos conocimientos que yo te estoy diciendo que es bueno que tus hijos adquieran antes de ser adulto, todo esto está disponible gratis ya en internet. Ya en internet tus hijos pueden aprender muchísimas cosas como etiqueta y protocolo. Pueden aprender tutoriales de defensa, tutoriales de natación, pueden aprender a cocinar, pueden aprender historia apática, inteligencia financiera. Hay tanto conducir un carro, pueden aprender técnicas de primeros auxilios. No te estoy hablando de algo que te va a tomar una vida, lo que va a ser un sacrificio financiero para ti. Claro que no, son cosas sencillas, son aprendizajes que se toman poco tiempo, pero que van a ser determinantes en el desarrollo emocional, intelectual y espiritual de tu hijo. Si este mensaje te gustó, compártelo, entra a YouTube y suscríbete al primer canal educativo dominicano. Dale a Me Gusta en YouTube a este video. Yo soy Héctor Antonio Grea Gildes de Santo Domingo, República Dominicana. Y recuerda que solamente educándonos podemos mejorar nuestra calidad de vida y la calidad de la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias por tu tiempo.